Continuamos con más información. Gracias por estar con nosotros. Sonson se caracteriza por la amplia y variada red de museos con la cual dispone. Por ejemplo, en el municipio hay un espacio que además de ser un hotel, es un museo. Precisamente este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Desde el año 2010, el Tesoro, ubicado en el marco de la plaza principal, funciona como hotel. Y desde el año 2017 recibió la certificación por parte del Ministerio de Cultura como Hotel Museo El Tesoro. Esto gracias a una frase que nuestro propietario, Jorge Echeverry, le dijo a la persona encargada. Él le contó que en este espacio no venimos a escuchar historias como solemos hacer en los museos, sino que en este lugar venimos a contar nosotros mismos las historias a partir de los pequeños objetos que tenemos en este museo, en el que logramos evocar y recordar a nuestros abuelos y a la cultura antioqueña que nos antecede. Al ingresar a nuestra casa nos encontramos alrededor de nuestro patio principal con nuestra sala museal que está distribuida por rincones. Primero encontramos el rincón de los oficios, en el que encontramos toda la capacidad creativa que tenían nuestros abuelos. Ahí encontramos diferentes accesorios, la ropa que usaban y los oficios que se ejercían en la época. Seguido encontramos el rincón de la religiosidad de mi pueblo, representando así toda la fe que hemos tenido los sonsoneños a través de la historia. Seguida de ellas, contamos con una colección de casi 900 llaves en la que representamos la seguridad de los portones de nuestras casas sonsoneñas. El rincón dedicado a los músicos, denominado el de los chupacobres, el de momentos que ha marcado la historia de Sonsón, entre muchos otros, historia, cultura, tradición y anécdotas, es lo que se puede encontrar en cada esquina del hotel museo El Tesoro. Seguido encontramos el rincón del abuelo y de la abuela. En ellos encontramos todos los objetos que hacían parte de la cotidianidad. En el rincón del abuelo encontramos las cámaras, los objetos y los accesorios que él usaba manualmente en su diario vivir. En el rincón de la abuela encontramos todos los objetos que ella usaba en su servicio doméstico y también en su servicio personal. Y por último tenemos el rincón de los juegos tradicionales, haciendo énfasis en estos juegos y en estos objetos, los muñecos, que hicieron parte del crecimiento de nuestros abuelos. Por último, extendemos una invitación, tanto a sonsoneños como a personas que se acercan a nuestro municipio a visitar El Tesoro. El Tesoro no solo está abierto para huéspedes o para comensales en nuestro restaurante, sino que está abierto para cualquier persona que quiera venir y disfrutar de nuestra sala museal. Nosotros no tenemos un horario definido. Pueden venir en cualquier espacio del día y acá serán atendidos con un gran servicio. Nuestras puertas siempre están abiertas porque recordar y evocar no tiene horario. Acá siempre en El Tesoro los esperamos con un tinto en nuestra mesa. La casa que viese el Hotel Museo El Tesoro tiene aproximadamente 214 años de antigüedad y conserva en gran medida la infraestructura patrimonial con la cual fue construida. La casa que viese el Hotel Museo El Tesoro no solo está abierto para huéspedes o para huéspedes o para huéspedes o para huéspedes o para huéspedes. El Tesoro no solo está abierto para huéspedes o 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 para huéspedes.